Vivimos en un mundo globalizado. Después de la pandemia ha vuelto la normalidad y se han retomado los viajes. La reactivación ha permitido que los turistas vuelvan a visitar sus destinos favoritos. Y así como los destinos cambian, el turismo también evoluciona. Existe una tendencia más sostenible, con la valoración del medio ambiente y experiencias únicas. Además, el estudio y trabajo remoto permiten la posibilidad de viajar y seguir cumpliendo con las responsabilidades desde cualquier lugar del mundo. Este es un gran desafío para el sector hotelero, que ha debido innovar e implementar nuevas tecnologías para satisfacer los requerimientos de los viajeros de hoy. La transformación digital es indispensable para lograr una buena experiencia y dar a conocer estas nuevas ofertas de servicios y destinos de viaje. Es importante entonces que los trabajadores de hotelería y turismo estén preparados para adaptarse a los viajeros de hoy, con conocimientos técnicos, habilidades sociales, idiomas y el uso de las nuevas plataformas tecnológicas. Sé parte de este cambio en la Escuela de Turismo y Hotelería de Duop-Use. Ingresa a todotp.duop.cl y conoce más sobre este y otros temas de tu interés.